El tema de esta mañana es para hacernos pensar bastante, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Quiere decir, todos comienzan la carrera cristiana, pocos llegan al final. El propio Pablo temía. Pablo decía, no ser que después de haber predicado para tantos, yo mismo me pierda. Comenzar es fácil, ya terminar depende de la persistencia, de la perseverancia, de la permanencia en Cristo. Y el mensaje de esta mañana tiene que ver con eso. Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice así. Así que, hermanos míos, el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseosos, Amados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. A mí me impresiona la manera cariñosa como Pablo se dirige al pueblo de Dios, amados, deseados. Pablo era un hombre que vivía en función de su misión. Un hombre que vivía en función de la misión porque el vivir para él era Cristo. Cristo, 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 Cristo. Es que Pablo, al inicio de su vida, era un pobre cazador de cristianos, perseguidor de cristianos. Y ustedes saben que un día, una noche, camino de Damasco, se encontró con Jesucristo. Él toda su vida pensaba que perseguía herejes. Y esa noche, él preguntó, Señor, ¿quién eres tú? Porque escuchó la voz de Jesús que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pobre Pablo. Él nunca pensó que estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Pensó que estaba persiguiendo a un bando de herejes. ¿Será que esta mañana, por esas coincidencias de la vida, estoy predicando a un hombre cuya esposa ya está en la iglesia hace algún tiempo, o cuyo hijo está en la iglesia, o cuyo padre está en la iglesia hace algún tiempo, pero tú siempre te has mantenido al margen? Inclusive, más de una vez has dicho a tu esposa o a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, a tu vecino, a tu primo, no, esas tonterías de religión, te están lavando la cabeza, te están engañando, ahí te bautizan después para sacarte los diezmos, que eso, que quede. Pobrecito tú, no sabes a quién persigues, no sabes de quién hablas. Ahora, tú podrías abrir el corazón hoy, que está todo bien, tranquilo, está sentadito, con vida, con salud. Triste será que un día tengas que abrir el corazón a Jesús, cuando estés como Pablo, comiendo arena en la oscuridad de la vida, ciego, caído, caído de dónde, del pedestal de tu orgullo, enfermo, con cáncer, destruido, acabado, y cuando ya no te resta otro camino, ahí, Señor Jesús, como la última rueda del coche, Jesús. Y si Jesús fuera hombre, te diría, ah, qué bonito, ¿no? Ahora que ya el médico te dijo que vas a morir dentro de un mes, te acordaste de mí. Sí, qué bonito, ¿no? Pero Jesús no es hombre, es un Dios maravilloso de amor. Y no importa cómo vengas a Él, Él te recibe y te acepta. Por eso yo te pregunto, ¿qué esperas para entregarte a Jesús? ¿Qué esperas para rendirte a Jesús? Ayer vimos el versículo, haya en ustedes este sentimiento que hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo. Jesús se despojó de la gloria, de la honra. Si tú quieres tener el sentimiento de Jesús, tendrás que despojarte, pero qué honra y gloria tienes, no tienes nada. Tendrás que despojarte de tus preconceptos, de tus temores, de tus miedos, para bajar a las aguas del bautismo, así como Jesús bajó a la muerte. Tu muerte es el bautismo. Cristo murió por ti, y cuando eres bautizado, te bautizas en la muerte de Jesucristo. Entonces, no pienses, si tienes que bautizarte, no pienses. Pero hay personas duras, ¿no? Yo no sé por qué estoy hablando esto, porque de repente estoy hablando al aire, pero no pienses que alguien me ha contado, alguien me ha dicho, pastor, hable eso, ¿no? Yo no acepto esas cosas, yo abro la palabra de Dios y hablo lo que Dios dejó escrito, lo que alguien me dice, hable. Pero alguna cosa me dice que aquí estoy predicando a algún esposo, a alguna esposa que persigue de alguna manera, o que está ahí. No, ya el esposo se bautizó, la esposa se bautizó, o el hijo se bautizó, y tú atrás, no. Voy a ver, ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas? En Brasil, me acuerdo, en Manaus sucedió una cosa interesantísima. ¿Me estoy equivocando o eres tú? ¿Eres tú? Muy bien. ¿Ya estás jubilado también? ¿Todavía no? ¿Vocés ya está aposentado, no? ¿Ya? Ustedes están sentados ahí, dos tremendos evangelistas brasileños, uno de los tremendos evangelistas brasileños, que hizo escuela de evangelismo. Qué bueno verte después de mucho tiempo. Allá, gloria a Dios, trabajó conmigo, sí, fuimos compañeros. Allá en Manaus, un hombre, pues la esposa le dijo, me voy a bautizar. Él dijo, ¿qué? Hasta aquí te dejé ir a esa iglesia, y tal, porque pensaba que estabas llevando todo a la broma. Pero, ¿te vas a bautizar? Sí, no, 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 ahí no. No, pero yo quiero bautizar. No, no te puedes bautizar. Aquí el jefe, soy yo. Aquí quien manda, soy yo. macho brasileño, ¿no? Igualito a los machos mexicanos. Y a los machos guatemaltecos. Y a los machos en general, que creen que mandan, ¿no? Aquí mando yo, no te vas a bautizar. No, pero mira, he estudiado la palabra de Dios. No, 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 no vas a bautizar. Él le dijo, mira, yo me voy a bautizar, porque en la palabra de Dios dice que aunque sea, tengo que dejar padre, madre, por causa de Cristo, me voy a bautizar. No te vas a bautizar. Sí me voy a bautizar. Y él dijo, mira, si te vas a bautizar, mejor ya prepara tus maletas, sal con tus maletas, vete. No, yo voy a bautizar, me voy a volver, no vas a volver. Pero ella agarró su ropa, fue a bautizarse. Y en la tarde, pues volvió, pero temerosa en su corazón, ¿y ahora qué me va a decir? Y cuando abre la puerta, entra a la sala, hay dos maletas. Y el esposo, parado en la sala, dice, ya no necesitas ni subir al cuarto, porque ahí está toda tu ropa. Espero que no falte nada. Estás fuera de la casa. Y la esposa se quedó sin saber qué decir, porque muchas veces cuando tu amigo, tu compañero de trabajo, tu colega, tu jefe, tu patrón, se ríe de tus convicciones, tú no sabes qué decir, no te quedas como mudo, no sabes qué decir. Cuando te dicen, eres un tonto, ¿qué está guardando el sábado? Pídele permiso a tu pastor para que puedas trabajar este sábado. Esa gente no entiende, pues. Piensan que guardar el sábado es un capricho de una iglesia. Piensan que el pastor puede dar permiso para que trabaje en sábado. Ellos no entienden la palabra de Dios, porque para entender la palabra de Dios hay que tener mente espiritual, pero una mente carnal no puede entrar en entender las verdades divinas. Entonces, tú te quedas sin saber qué hacer, mudo, sin saber qué palabra decir, pero hay una promesa en la Biblia, que si tú vives una experiencia de comunión con Cristo, en el momento el Espíritu va a colocar la palabra en tu boca, la palabra oportuna que tienes que decir. Y la pobrecita hermana pues clamó a Dios, Señor, has prometido colocar la palabra, ¿qué hago? ¿qué digo? Ahí está mi maleta, me está botando. Pero de repente sintió la paz en su corazón y le dijo, mira, yo me voy, pero antes quiero decirte una cosa, con todo cariño. Cuando yo no conocía a Jesucristo, ¿te acuerdas? Íbamos los sábados en la noche a bailar y tú te ponías a tomar y te quedabas borracho ahí toda la noche y yo bailando con otros hombres me agarraban, los besaba y tú borracho durmiendo. Llegabas a la casa, me gritabas y ¿qué hacía yo? Agarraba la olla, te tiraba, pa, pa, pa. ¿Tú te acuerdas la vida que yo vivía? Ahora, desde que conocí a Cristo mi vida cambió. Soy una esposa correcta, una madre buena para mis hijos, mira la casa a pesar de que yo trabajo, mira todo en orden y tú por eso me estás botando en la casa. Ah, no, Señor. En el nombre de Jesucristo, quien va a agarrar sus maletas y está fuera de esta casa eres tú. Esta hermana dice amén con ganas. Pero eso lo sacudió al hombre, ¿sabes? Lo sacudió. Hoy día ese hombre es anciano de iglesia, está bautizado. Entonces, no temas de testificar de tu amor por Cristo que ya has sido bautizada. Ahora, todo esto es introducción, eso no es el mensaje extraído del texto porque el texto habla de estar firme hasta el día en que Cristo venga porque comenzar es fácil, bautizarse es fácil, nacer es fácil. Dice que si todos los niños que nacieran físicamente en el mundo, ninguno muriera, todos vivieran, ya no habría lugar en el planeta tierra para todos los seres humanos. Hace rato que ya nos estaríamos comiendo unos a los otros porque ya no habría nada que comer. Ahora, no voy a decir gracias a Dios los niños mueren porque cómo vamos a agradecer a Dios por eso. Pero, ¿qué pasa? Las injusticias de esta vida han hecho que millones y millones de niños no lleguen a los cinco primeros años de edad porque mueren por desnutrición, por enfermedades. Hay lugares en el mundo que tú no tienes idea de lo que, querido, tú no sabes lo que es tener hambre. Por favor, antes de decir Señor, estoy pasando por necesidad, tú no sabes lo que es pasar hambre. Estuve en un país que por respeto no voy a dar el nombre, fui a predicar a un desierto, literalmente a un desierto, en un jeep destartalado cayéndose a los pedazos y orando a Dios Señor que no se malogre este jeep en el camino porque si no ¿qué va a ser de nuestra vida en pleno desierto? Y llevaba un paquetito de galleta de soda. Mi padre un hombre sabio decía, hijo, cuando vas a un lugar que no conoces lleva algo para comer porque no sabes que puedes necesitar. Y si no necesitas está bien pero de repente necesitas. yo llegué a un lugar para predicar hermanos que habían caminado cinco, seis, siete horas por el desierto los pies nunca habían usado zapato, los pies ya no tenían piel, era cuero, cuero, rajado y ni siquiera sangraba. Hombres delgados hombres, mujeres, niños, la piel pegada al hueso, los pómulos apareciendo, gente que no comía, comen lagarto, comen lo que encuentran ahí para poder sobrevivir. Pero encontraron a Jesucristo ahora con esperanza vienen a un lugar del desierto para encontrarse y la reunión era debajo de los árboles sentados en el suelo en pie, parados. Y pregunté ¿qué predico? ¿Qué les predico? Y les prediqué de la tierra nueva cuando Cristo vendrá y colocará una mesa blanca y uno por uno irá dando las bienvenidas, bienvenido hijo, qué bueno que llegaste, bienvenido, 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 y la mesa ha servido un mantel blanco, frutas, comida y esa gente miraba así porque pintando ese cuadro maravilloso ellos miraban así y yo pintaba con las palabras un cuadro extraordinario de abundancia y ellos miraban así porque esa pobre gente en esta tierra jamás tendrá eso, esa gente en esta tierra solo tiene hambre, niños desnutridos muriendo y de repente cuando yo estoy hablando de la tierra nueva una soprano, una hermana allá al fondo comienza a cantar un himno que yo había escuchado tantas veces pero que nunca había tenido tanto significado para mí ese himno que dice hay un mundo feliz más allá y cuando comenzó el coro todos comenzaron a cantar en el mundo feliz en el mundo feliz sabes yo puedo predicando emocionarme pero yo difícilmente me quiebro Dios me ha ayudado a controlar mi emoción hasta el fin pero esa mañana no pude no pude mientras yo estaba en el jeep esperando la hora de predicar vi un niño con hambre los ojos hundidos de hambre de desnutrición me acordé del paquetito de galleta y se lo ofrecí ¿para qué? los niños aparecieron así como un enjambre de abejas nadie comió nada porque hicieron polvo la galleta eso es necesidad y Cristo viene a colocarle un punto final a todo eso pero hay injusticia en este mundo el rico cada vez más rico el pobre cada vez más pobre y entonces la mayoría de los niños que nacen no viven por eso hay lugar en este mundo para todos por eso estamos vivos porque si todos los niños que nacen vivieran ya estaríamos todos muertos pero entonces eso mismo se repite en la vida espiritual y Pablo dice que no todos los que nacen estarán firmes cuando Cristo vuelva y por eso dice y por eso dice amados y habla con tanto cariño amados lo que más quiero es que cuando Cristo venga ustedes estén firmes y este pensamiento él repite una y otra vez en la epístola a los filipenses por ejemplo en el versículo en el capítulo 1 versículo 10 dice para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo él está preocupado en el fin yo les escribo yo ministro yo hago todo para que ustedes cuando llegue el día de Cristo ahí estén firmes porque de que vale la pena ah ustedes aceptaron el evangelio cantaron se le ditan pero cuando llega Cristo están perdidos Pablo dice no lo que yo quiero es que ustedes estén listos cuando Cristo venga en el capítulo 2 en el versículo 5 dice para que seáis irreprensibles sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo pero en el sentido y para todo esto para que para que cuando Cristo venga estéis firmes y ahora en el versículo 1 dice así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía estad firmes en el Señor amados porque la tragedia de la vida es permanecer y ustedes han visto que en toda la epístola los filipenses la preocupación de Pablo es estar en Cristo estar en Cristo estar en Cristo estar en Cristo y Jesús mismo lo dijo permanece de mí y yo permaneceré en ustedes no es estar en la iglesia es estar en Cristo porque yo les digo una cosa con dolor y tristeza de corazón muchos esta mañana están en la iglesia pero yo me pregunto cuántos están en Cristo ese es el asunto la iglesia no salva pero eso no quiere decir que la iglesia no vale la iglesia tiene un lugar en la vida del cristiano cuando Jesús encontró al paralítico el tanque de Betesda lo curó y después Jesús desapareció ya no había donde estaba Jesús pero el texto bíblico sigue diciendo que entonces Jesús el paralítico curado fue al templo para adorar a Dios y ahí se encontró con Jesús y ahí tuvo la alegría de agradecerle a Jesús quiere decir el templo no te salva pero no digas que has sido salvado por Cristo si no estás en el templo la iglesia no te salva pero no digas que Cristo te ha salvado si no estás en la iglesia pero saben cuál es la tragedia de nuestros días que para muchos la iglesia se ha vuelto un club un club religioso a donde yo voy escucho un sermón vuelvo para la casa no soy parte del cuerpo de Cristo no vivo la vida en Cristo ahí yo me pregunto y como Pablo digo duele mi corazón porque yo no quisiera que ustedes salgan esta mañana sintiéndose condenados perdidos acabados cuando yo los veo queridos yo veo en el brillo de todos el deseo de querer ser estar firme cuando Cristo venga pero para eso tienes que despertar tienes que hacer de tu vida una vida real en Cristo entonces como se está firme en Cristo porque nosotros los cristianos tenemos muchas expresiones maravillosas por ejemplo cristianismo es andar de la mano con Jesús que bonito cristianismo es andar de la mano con Jesús ahora dime y en la realidad que significa eso vas a agarrar a Jesús de la mano para andar con él no entonces que quiere decir andar de la mano con Jesús ya vimos ya vimos durante la semana que ser perfecto es caminar con Dios y como se camina con Dios a ver como se camina con Dios cristianismo es cultivar compañerismo con Jesús y como se cultiva compañerismo con Jesús es vivir en comunión diaria con Jesús y como se vive en comunión diaria con Jesús Jesús dice permanecer en mí yo en vosotros como se permanece en Cristo a ver como se permanece en Cristo el ilustra dice así como el ramo no puede producir frutos sino está ligado conectado a la vida entonces ustedes tienen que conectarse a mí como a ver como nos conectamos a él entonces te digo una cosa nosotros tenemos muchas palabras frases bonitas pero que quiere decir eso ahí el hermano levanta la Biblia si eso es una parte son tres instrumentos de conexión con Cristo pero esos tres instrumentos solo valen si están juntos los tres porque uno solo no vale dos solo no vale porque tú puedes decir así bueno yo hago dos me falta uno ya gané dos a uno ya gané en fútbol funciona eso pero en la vida cristiana dos a uno igual a cero para que funcionen los tres tienen que funcionar y cuáles son esas tres esas tres herramientas de conexión con Cristo de comunión con Cristo de compañerismo con Cristo de andar de la mano con Jesús primero primero la oración tienes que ser un hombre mujer y mujer de oración pero aquí nos metemos en problemas porque aparece gente por ahí diciendo solo se puede orar de rodillas y a veces hacen tanto problema y a veces parten la iglesia hacen sufrir la iglesia porque solo se puede orar de rodillas yo ya les he dicho queridos nuestra fe tiene que ser una fe inteligente no puede ser una fe irracional fanática tiene que ser una fe inteligente una fe con sabiduría pero aquí dice el espíritu de profecía que quien te ha enseñado a orar de pie arrodíllate aquí está si está pero tu fe tiene que ser inteligente tienes que entender por qué se escribió eso cuándo se escribió eso y para qué se escribió eso ella dijo eso pero te voy a contar solo ese no es mi semón pero te voy a contar solo solo para que entiendas este caso de la oración de rodillas había un muchacho recién graduado recién entrado al ministerio jovencito 20, 22 años y ustedes saben que hay una cosa nosotros los pastores viejos como el pastor Collins y yo nosotros los pastores viejos aprendemos una cosa cuando nos volvemos viejos y una cosa triste que duele y es que no sabemos nada pero eso solo descubrimos cuando envejecemos porque cuando tenemos 20 años pensamos que sabemos todo y solo la edad nos enseña que no sabemos nada entonces había un muchacho en los tiempos de Elena de Juárez así 22, 23 años y ustedes saben que siempre nosotros en el culto divino que es parte de nuestra liturgia de nuestra costumbre en la oración pastoral la primera oración del culto divino siempre la hacemos todos arrodillados y entonces pues todos los pastores que estaban adelante se arrodillaron inclusive la hermana de Juárez estaba presente esa mañana no estaba en la plataforma pero estaba y cuando todos se arrodillaron el pastor de 20, 22 años se quedó en pie y pues la sierva del señor era muy amorosa muy cariñosa pero era firme y antes de que el pastor empezara a hacer la oración le dijo hey a ti quien te dijo que puedes orar de pie arrodillate en esas circunstancias por ese motivo en esa ocasión pero esto no es para que vengas y digas todas las oraciones tienen que ser arrodillados porque tú puedes orar de cabeza para abajo colgado del árbol tu carro se salió de la carretera te quedaste colgado y ahora quieres orar que vas a hacer te vas a arrodillar y si oras colgado Dios te va a oír claro yo siempre antes de dormir me arrodillo para orar pero si a medianoche me despierto en lugar de estar pensando en las mariposas me pongo a conversar con Dios y ya estoy orando la sierva del señor dice que el ama de casa mientras está preparando el pan puede estar orando mientras estás dirigiendo tu carro en lugar de estar ahí pensando en tonterías orando lo que tienes que y Pablo resuelve todo el problema cuando dice orar sin cesar ¿qué quiere decir sin cesar? 24 horas por día orando pastor ¿pero y a qué hora voy a dormir? pues aprende a dormir orando ¿pero cómo se hace eso? tienes que aprender a dormir en comunión y los esposos me van a entender porque a veces la esposa está y la esposa está y comienzan a hablar uno habla el otro responde uno habla ya es de noche las luces están apagadas uno habla responde el otro habla y de repente uno solito está hablando el otro ya está durmiendo hace rato pues la vida con Cristo es así la vida con Cristo es así tú estás hablando de repente ya te apagaste pero te apagaste en comunión con Cristo el día que tú llegues a aprender a vivir ese tipo de experiencia con Cristo estás conectado a Cristo pero no es sólo la oración es el estudio diario de la palabra de Dios también todos los días y ya te he dicho no esa lectura corriendo corriendo sino una lectura digeriendo masticando saboreando cada palabra porque tú puedes ver yo estuve aquí predicándoles una semana de 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 filipenses y podría quedarme aquí un mes entero hablando sólo de filipenses pero cómo lo hace pastor pues es que no leo corriendo paro pienso medito consulto pregunto investigo veo los comentarios bíblicos ideas de otros y voy voy especialmente pidiéndole a Dios Señor qué estás queriendo decir aquí oración biblia y tercer instrumento que este es el que casi nadie hace tienes que ir buscar a una persona y traerla para Jesús si no haces eso no estás en comunión con Cristo no estás en comunión con Cristo tienes que ir buscar a una persona y traerla para Jesús después ir buscar a otra persona y traerla para Jesús y eso es parte de tu experiencia cristiana ahora te digo una cosa si tú limitaras toda tu vida cristiana solo esas tres cosas solo las tres cosas orar en todo tiempo estudiar siempre la palabra de Dios y traer personas para Cristo si tú limitaras tu vida a eso cuando Cristo venga estarás firme pero nosotros complicamos nuestra vida tanto porque pensamos que el cristianismo es no tocar batería no usar anillo no usar arete no hacer esto no cantar yo no estoy diciendo hagan yo estoy diciendo que la vida cristiana no es eso eso es un resultado final de la vida cristiana pero eso no es la vida cristiana entonces hay alguien porque no no puedo comer no puedo beber no puedo ir no puedo mirar no puedo ir ahora orar estudiar la Biblia traer a una persona para Cristo que me importa eso lo que importa es no esto no esto no esto no aquello y cuando Cristo venga en que parte de la Biblia dice que para que cuando Cristo venga estés firme no tienes que prender el arbolito de Navidad no celebrar el cumpleaños no usar esto no tocar batería en que parte de la Biblia dice eso entonces en que fundamentas tu vida cristiana por eso Jesús dijo tienes que construir encima de la roca y quien es la roca Cristo pero algunos se están construyendo encima de la arena y que es la arena un montón de cositas que cosa es la arena piedritas chiquitas tan chiquitas hay gente que está construyendo su fe encima de esas piedrecitas chiquitas y se olvidan de construir en la roca la roca es Cristo pero hay otra cosa más hay que aprender a vivir la vida cristiana dice así que hermanos míos amados y deseosos deseados gozo y corona mía estad firmes en el Señor como se está firme en el Señor el versículo 3 el capítulo 3 versículo 1 explica de cierta manera por lo demás hermanos gozaos en el Señor ah la vida cristiana es gozo es alegría la vida cristiana es gozo es alegría tú puedes vas a ver el pueblo de Israel era un pueblo tan alegre tan alegre que hasta bailaban hasta danzaban de alegría en la parábola del hijo pródigo cuando el hijo regresa el padre hace una fiesta música alegría mi hijo ha vuelto alegría la vida es gozo alegría algunos viven la vida tan triste y van una vida que no que no puedo comer esto que no puedo hacer que y después van donde sus vecinos todo pálidos ay con esa cara no que esto para hablarles del evangelio el vecino los mira para ser así como tú salen fuera de aquí no quiero nada contigo que evangelio ya la vida es triste ahora me vas a meter ahí a esa iglesia donde nadie puede hacer nada pues la vida es dinámica la vida es feliz Elena de Juay dice que el almuerzo del sábado debe ser el almuerzo que más rico de la semana el almuerzo más delicioso de la semana no debe ser mucho para que no te duermas enseguida pero el más sabroso ¿por qué? porque el sábado es día de alegría día de júbilo yo tenía nueve hermanos y mi madre entendió eso cuando yo era niño el sábado era el único día que había postre durante la semana no había postre solo el sábado y el postre era gelatina pobrecita mi madre y para nosotros los niños la gelatina era lo más rico cuando desde el domingo ya estábamos esperando el sábado a ver falta seis días falta cinco días falta cuatro días por la gelatina pero la verdad es que de niños el sábado comenzó a ser una alegría porque la vida es alegría por eso Pablo dice por lo demás hermanos gozaos en el Señor a mí no me es molesto el escribir el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro interesante Pablo dice así a mí no me molesta escribirles siempre las mismas cosas y eso para ustedes es seguridad yo aprendí eso con el tiempo porque cuando era ¿saben por qué yo predico sin papel? porque cuando yo era jovencito recién graduado hacía mis bosquejos pero decía así yo pensaba para mí si yo predico el mismo sermón dos veces los hermanos van a pensar que yo no estudio que yo soy ocioso entonces yo no puedo predicar dos sermones el mismo sermón dos veces entonces para no sentirme tentado agarraba mi bosquejo y lo echaba a la basura entonces iba y predicaba sin bosquejo pero la vida me enseñó algo tú no tienes que estar inventando cada día a ver ¿qué invento? ¿qué invento? no, no, no predica como Pablo a mí no me molesta predicarles siempre las mismas cosas las mismas cosas y para ustedes eso es seguridad el problema es que mira, mira piensa en las películas en las novelas siempre la misma cosa la misma cosa la misma cosa pero cuando vienes a la iglesia y el pastor comienza a predicar un sermón que ya de alguna manera los he escuchado ya comienza a decir ah, ya, ya escuché pero en la novela no te duermes en la película no te duermes siempre el bueno mata al malo y la misma historia pero siempre estás ahí es que el diablo conoce y hace funcionar aquí en la cabeza cuando se trata de cosas espirituales y estás repitiendo la misma cosa te cierra la llave pero cuando el diablo te está presentando las mismas cosas ahí él te abre la llave no tengas miedo de leer la misma Biblia lee el mismo versículo lee, lee, lee y hay otra cosa coloca eso en tu cabeza porque el versículo 8 del capítulo 4 dice lo siguiente por lo demás hermanos míos pensad todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad ese es uno de los secretos de la vida cristiana victoriosa coloca pensamientos positivos en tu cabeza y ahora viene no, no voy a hacer propaganda no estoy haciendo propaganda pero voy a hablar de los discos de Zampaguita que puede ser de cualquiera no importa quien cante pero tú te vas al trabajo sales de mañana a ver ¿cuántos aquí demoran media hora de su casa al trabajo por manejando cargo? está bien hay muchos media hora ¿y qué hacen en la media hora? ¿qué escuchan? prenden el radio ¿qué escuchan? ahí que está si tú te colocas una banda mexicana de esas ¿ah? no me sé la letra de una para contarte pero pero no pues esas letras hay que la vida que desgracia que mi mujer se fue con otro que me quedé que eso que aquel que mejor me emborracho que la tequila que tal hay una ley de la mente y esa ley de la mente dice la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción entonces ay soy borracho soy borracho vas a acabar siendo borracho pero si tú colocas un disco de una música señor mi corazón es tuyo yo te amo yo quiero servirte pues vas a acabar amando al señor entregando el corazón y sirviendo al señor porque la repetición constante de un mismo mensaje te lleva inevitablemente a la acción ¿conoces esa música caballo viejo de Julio Iglesias? pues si colocas ahí caballo soy un caballo viejo pero si yo coloco una 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 señor cada día quiero servirte aunque tenga cien años voy a querer servir a Dios pero si coloco caballo viejo a los 40 años ya estoy entonces esto es lo que Pablo dice mira coloca en tu mente que cosa todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo que es justo todo lo que es puro todo lo que es amable todo lo que tiene buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza piensa en esto piensa todos los días constantemente no alimentes tu mente con basura alimenta tu mente con mensajes positivos con cosas que te edifican que te hacen crecer entonces cuando Cristo venga vas a estar firme vivir la vida cristiana es simple querido no te compliques la vida el problema es que si tu llenas tu vida tu cabeza de sexo de pornografía de violencia de deshonestidad de injusticia ahí cuando viene la tentación porque todo esto te va a llevar a querer practicar eso cuando viene la tentación que vas a hacer vas a luchar contra tus fuerzas vas a perder lo que tienes que hacer es colocar mensajes positivos que durante tu vida diaria te lleven a querer servir a Dios a querer amar a Dios a vivir para Dios yo no sé si nos vamos a volver a ver aunque el pastor Jorge dice no ven el próximo año pero si nos vemos más o no nos vemos eso no importa una cosa importa cuando Cristo venga que ustedes estén firmes y que ese día digan así valió la pena el consejo del pastor aprendí a colocar un CD con música que me ayudó a colocar pensamientos coloqué un sermón que el sábado predicó el pastor y eso me ayudó coloqué hoy día hay Biblia grabada coloca la Biblia grabada un salmo ve escuchando un salmo de tanto repetir el salmo vas a aprender de tanto aprenderlo lo vas a vivir facilitate a ti mismo la vida cristiana no te creas problemas llenas tu cabeza de basura cuando llega el momento de la tentación pues no tienes fuerza eres una pobre víctima de tus propios pensamientos de tus propias ideas entonces querido que Dios te bendiga ricamente si tú quieres decirle a Jesús Señor ayúdame a colocar cosas buenas en mi corazón Señor ayúdame a estar firme cuando Cristo venga Señor no quisiera haber peleado en vano haber luchado en vano haber caminado en vano yo quisiera estar en el reino de los cielos cuando Cristo venga si quieres decirle eso a Jesús pues levántate ahí donde estás que te bendiga no quisiera en vano no quisiera Gracias.